Bueno y a ver quien deja esto ahora sin que se caiga Se cayeron Hola a todos que tal estáis Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el titulo del video Vamos a hablar de todas esas sagas Trilogias que quiero leer en 2022 Así que si queréis saber cuales son Quedaos a ver el video A ver yo creo que de esto ya hemos hablado Pero fue una premisa En alguno de los videos de estos de fin de año Propósitos de año nuevo, etc, etc Bien Ahora ya que le he dado un poco más de forma Y que ya me estoy empezando a organizar Porque es que hija mía ya estamos a mediados de febrero Y si no te organizas ahora ya, apague vámonos Voy a enseñaros cuales son las sagas y trilogías Y biologías Porque hay un poco de todo Que quiero leer este 2022 El primero y os voy a enseñar Porque bueno que no tengo completa La saga Es la de Harry Potter Espera ahora Harry Potter veis que tengo aquí ya La piedra filosofal Y tengo la cámara secreta Que es la segunda parte Que lo estoy leyendo ahora Sabéis que esta saga la estamos leyendo En lectura conjunta Lo estamos leyendo Tamara del ratico de leer Esther de story reading Rocío de libros al alba Y una servidora Y lo comentamos siempre Bueno cada mes Comentamos un libro En el canal de Tamara Hacemos un directo Y destripamos todo Libro, película y todo O sea Lo pasamos super bien Os voy a dejar abajo en la caja de información O aquí si puedo El link para que vayáis a ver El directo de Cuando hablamos de la piedra filosofal Por si no lo habéis visto Que ya os digo yo Que lo pasamos super bien Y aprovecho y os digo Que el próximo 27 de febrero Vamos a hablar de La segunda parte De la cámara secreta Y bueno pues Que yo voy por la mitad Bueno un poco menos de la mitad Y que me está gustando bastante Así que Esto promete Y bueno pues En todo el 2022 Pretendemos leer la saga completa Que creo que son 7 libros O 8 Así estoy de puesta yo Que no sé cuántos libros Tiene la colección Pero bueno Ir leyéndolos todos Y mes a mes Pues ir comprándomelo Y ir disfrutando De esta saga Que me está gustando Y me está sorprendiendo Gratamente La siguiente saga Que voy a leer Es una trilogía Que la voy a empezar ya En el mes de marzo Porque se la tengo que devolver A mi compañera de trabajo A mi compañera Sofía Es la saga La serie de los dunas De Cherry Chick Este también lo voy a leer Por culpa de mi compañera Sofía Obviamente porque me los deja ella Pero también por culpa de Tamara Del retiro de leer Porque otra cosa no Pero esta chica Lo que viene siendo recomendada Este libro Lo ha recomendado Hasta el infinito y más allá Entonces Pues eso Cherry Chick Que para mi es un must Que a mi me gusta mucho Como escribe Y que tengo muchas ganas De conocer esta colección Yo tengo los dos primeros solamente El primero se llama Todas mis respuestas Y el segundo Todas mis dudas Creo que el tercero Que os dejaré por aquí una imagen Es morado Y se llama Todas mis ilusiones O algo así Que habla de otro de los primos De... Y todo el mundo dice Que es el que más le gusta Así que bueno Vamos a ver Que nos explica Esta trilogía Que le tengo muchas ganas Además me han dicho Que la matriarca de la familia Se llama Rosario Como mi mami Y bueno pues Tengo muchas ganas De leerlo Ya os digo Y luego Ya vienen las sagas Que tengo por casa De las que ya os he hablado Varias veces Y que sí que sí Este año Quiero leer El primero Que he dicho Que este año No pasa Y es que ya Me está creando Necesidad De conocer Esta historia Es Que nunca sé Cuáles vienen primero Persiguiendo a Silvia Y encontrando a Silvia Bueno pues Ya veis que uno es un tochito Y el otro es casi La mitad del tochito Pero bueno Tengo muchas ganas De leerlo Además yo sigo A Elizabeth Benavent En sus tablones De Pinterest Y en este De este libro Pues pone como que Su muso Es Miloventemiglia Que para que no lo conozcáis Es el papá De This is us Que a mi me tiene Súper enamorada Así que bueno Pues tengo muchas ganas De conocerlo De encontrar Perseguir Y descubrir A Silvia Y pues Toda la biología No he leído mucho La verdad Trabaja una importante Multinacional Y está perdida Necesita encontrar a alguien Para olvidar a Álvaro Álvaro es su jefe Y acaba de romper el corazón Ve a su mejor amiga Le propone un viaje Y allí se encuentra con Gabriel Gabriel es una silla del rock Y también tiene problemas Silvia y Gabriel Conectan desde el principio Y pronto Descubrirán que Ese encuentro Cambiará sus vidas Pues hala Conoceremos a Gabriel A Silvia A Bea Y a todo el personal Que tenga que salir En esta biología Pero el domingo pasado Que fue el día De San Valentín Bueno el día antes De San Valentín El domingo 13 Tamara hizo un directo En Youtube Que no os voy a dejar Porque no grabó Porque ella cree que Bueno creo no Tuvo un pequeño Un error En el audio Y no Ella es muy perfeccionista Y Victoria Y Victoria Es más aún Así que no Quisieron guardar El directo Pero Recomendaron Una trilogía También de Elizabeth Benavent Que yo tengo pendiente Y que bueno Ya me creó Tolán Si ya me dijo Que estaba súper bien Que se den súper rápido Y aquí está Es la trilogía De los ositos Como comúnmente Se le conoce Alguien como yo Alguien como tú Y alguien que no soy Que creo que os lo he dicho Justo al revés Efectivamente Alguien que no soy Eso me pasa Pues no miran las cosas antes Alguien que no soy Alguien como tú Y alguien como yo Vale Bueno los ositos Los gomipornis Estos Me metieron un poco Loca perdida Así que bueno No tengo ganas de conocerlo Me ha dicho Tamara Que está muy bien Yo ya sabéis que Lo que diga Tamara Yo me fío Son tres libros Que tienen cada uno Pues a razón De unas 400 páginas Aunque parezca Que son finitos Y bueno pues son Unos tochos considerables Pues 4 por 3 12 Pues unas 1200 Paginitas Así a bote pronto Pero vamos Voy a ver Que priorizo Si Silvia O la trilogía esta Pero voy a intentar Leerme los dos Este año O por lo menos Una de las dos Mínimo Yo esto es un TBR De lo que quiero No de lo que voy a hacer Al final Porque ya sabéis que A trilogías y eso Se me cruzan luego Por el camino Y ya está Y que luego hago Lo que puedo Con mi pelo Y luego me quedan Dos trilogías Que ya os he enseñado Y que una de las dos Si que si quiero leer Este año Una de ellas es Los ojos amarillos De los cocodrilos De Catherine Pancol Que yo creo que es La que más me llama De las dos Pero es que Cada vez que hablo con Tamara Me dice que esta De Bueno esta no Ya vuelvo a enseñaros La última El país de la nube blanca De Sarah Lark Es un pasote Entonces Ya no sé si Leerme esto Y luego Embaucar a Tamara Para leernos El resto de los libros Porque ella solo se ha leído El primero O empezar con este De los ojos amarillos De los cocodrilos Y luego pues La siguiente Que es El vals lento De las tortugas Creo recordar Si Y luego Que follón de libros Tengo aquí Y luego Las ardillas De Central Park Están tristes Los lunes Son unos tochos Muy tochos Este tiene Pues Mil diez páginas Así Como que no queda cosa Me podéis decir Que esto se lee muy rápido Pero es que son mil páginas Mil Más Este de los cocodrilos Que son Cuántas tiene esto Ochocientas Son mil ochocientas Más El primero Que también es otro señor Tochamen Quizás el más flojito Más finito de todos Que tiene Setecientas Pues son un porrón De páginas Que leer en una saga Pero es que El otro Que solo os he enseñado El primero ¿Vale? Que ya mirad Pero es que Mirad el segundo Y es que Mirad el tercero O sea No sé No sé por cuál Me decantaré No sé qué haré Me voy a dejar un poco Este es más Novela histórica Y este es más Pues Novela Contemporánea Podríamos decir Pone Josephine Cortés Es una mujer fracasada Su marido La ha abandonado Y su hija mayor No la respeta Nadie valora su trabajo Como experta en historia medieval Y además ha vivido siempre Bajo la sombra dominante Del éxito de su hermana La bella y rica Iris Pero Josephine Tiene algo que Iris No posee Sensibilidad Bondad Y otras muchas cosas Que ni siquiera Ya sospecha Esta es la historia De Josephine Pero es también La historia De muchas otras mujeres Las que somos Las que querríamos ser Las que nunca seremos Y aquellas que quizá Seamos algún día Una historia Como la vida misma Es que este Tiene una premisa Que me llama muchísimo Yo creo que este Me lo voy a leer más rápido No quiero decir que La novela histórica No me llame Pero si tengo que elegir Yo creo que al final Me voy a decantar por este A no ser Como os digo Que embauche a Tamara Y nos leamos juntas Esta trilogía De Salalark Ya os diré Seguidme Porque el año es muy largo Estamos solamente en febrero Y quien dice Que a mi un día No se me gire la cabeza Y me quiera ir a Nueva Zelanda Y quiera leerme Pues estos libros Tan monos De Salalark Es que por fuera Son preciosos Son la canción De los maoríes Es que es tan bonito O sea Precioso Y bueno Esto es todo Ah No Miento Que tipo de libros Falta en esta lista Que sabéis Que yo disfruto Como una enana Como una cochina Que disfruto un montón Y que me encantan Pues los libros De thriller Los thrillers Sabéis que son Uno de los Géneros Que más disfruto Una trilogía Que mi amiga Esther Me va a dejar Si desde aquí Hago el llamamiento A Esther De Esther y Reading Para decirle Que efectivamente Me lo he pensado Y que en algún momento De este año Te voy a pedir La trilogía De La novia gitana La trilogía De Carmen Mola Ya sabéis Que en enero Leí La bestia En enero Fue que leí La bestia Y me gustó Mucho Así que bueno Pues voy a darle Otra oportunidad A Carmen Mola A los Carmenes Molos A los tres A las tres personas Que están detrás Del pseudónimo De Carmen Mola Y voy a ver Que tal resulta La novia gitana A ver si es verdad Que todas esas Reseñas Y todos esos comentarios Que veo día tras día A través de las redes Son reales Y que es verdad Que la trilogía Está tan bien Así que bueno Esther en algún momento Te voy a pedir Que me dejes La novia gitana La nena Y la red púrpura No sé si lo he dicho En orden Pero es que tampoco Estoy muy puesta yo En ese tema La verdad Y bien hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no os haya aburrido Ya sabéis que mis TBR Son los que yo quiero leer No lo que voy a leer Porque quien os dice Que no sé Alguien Escriba una trilogía Entre medias Y de aquí a final de año Y yo pues me vuelva loca O me llamen Para meterme a leer Una lectura conjunta De otra trilogía Yo que sé Que vamos a leer El club de los jueves De los viernes Perdón que el club de los jueves Es el club de lectura de Esther Que vamos a leer El club de los De los viernes Y que digamos Pues vamos a leernos Todos los libros Que van a continuación O quien me ponga a leer No sé Yo antes de ti Y me quiera leer Los dos siguientes No sé Ya sabéis que mi vida Es un poco así Pero la idea De trilogías Bilogías Son estas que os enseño La que cae fijo Es la de Harry Potter Y de Cherry Chick También El resto pues iremos viendo Os iré informando Pero mi intención es Al menos De todas las que os he enseñado Leerme Una Dos Tres Cuatro Cuatro O sea que a final de año Bueno Cuatro o cinco A final de año Ya veremos a ver En que queda todo esto Y bien Como os digo Esto es todo por mi parte Espero que me dejéis abajo En los comentarios Que trilogías O que bilogías O que sagas Os habéis propuesto Leer este año Ya sabéis que también Cerramos el año pasado La saga Del cementerio De los libros olvidados Que a mi me maravilló Querría leer El del príncipe de la niebla Si pero voy a dejar Pasar un poco el tiempo Para reposar bien A Carlos Ruiz Zafón Porque ya sabemos Que los libros Que están escritos Son los últimos Que nos quedan Y hay que disfrutarlos Un montón Y bien Como os digo Esto es todo por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis darle a un gran like Os invito a suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Para formar parte De esta maravillosa familia ¿Quién? Y si además Queréis que el señor Youtube Os informe cada vez Que cuelgue un vídeo nuevo Recordad que sigue siendo Totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer Es activar la campanita Y las notificaciones Y os llega un mensaje Cada vez que hay un vídeo nuevo En el canal Y ya por último Si queréis seguirme Fuera de este mundo youtuber Van a aparecer por aquí Todas mis redes sociales Y como siempre os digo Insisto y comento Donde estoy más activa Normalmente es en Instagram Aunque podéis seguir También mi proceso lector Por mi perfil De Goodreads Que os dejo por aquí Abajo en la caja de información Tendréis links A las dos redes sociales Y también A todos los libros De los que os he hablado Durante el vídeo En fin Como os digo Esto es todo por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Y que nos vemos Muy muy pronto En el próximo Un beso muy gordo Y cuidaos Chao